Hola, bienvenidas y bienvenidos a la Crew del Arte con HDA Agency. Yo soy su host, Hanna Fanjul, artista y gestora cultural, co-creadora de Hijas del Arte Agency, agencia de comunicación y marketing digital para artistas, galerías e instituciones. En este podcast vamos a conversar con artistas, galeristas y creadores que nos inspiran y pasaron por la agency. Queremos compartir sus ideas y proyectos para difundir su trabajo y acompañarlos en el proceso. Bienvenides a la Crew. Hola, bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de la Crew del Arte por HDA Agency. En esta oportunidad, en este primer episodio, estamos con Maggie de Talenta Galería. Bienvenida Maggie, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a vos. Bueno, vamos a conversar un poco en este podcast sobre quién sos, qué haces, qué temas trabajás, qué te inspira, cuáles son también tus planes para el futuro, cuáles son tus objetivos, tus sueños, tus deseos. Y después nos gustaría que nos dejes con alguna recomendación final, si tenés de libros, podcasts, artistas, muestras, música, youtubers, bueno, de lo que a vos se te ocurra, de lo que te esté inspirando en este momento. Y después finalmente vamos a cerrar con dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar la galería para poder visitarte a vos y también para poder adquirir obras. Así que bueno, Maggie, contanos primero brevemente quién sos y sobre la galería. Bueno, primero, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Mi nombre es Maggie, tengo 31 años, nací en Buenos Aires. Yo estudié comunicación social en la UBA y bueno, siempre me formé más que nada en las artes visuales, pero vinculada a la fotografía, como que estudié mucho fotografía durante como más de 10 años. Y al principio, cuando empecé la facultad, siempre estuve como relacionada con el arte y la comunicación. Eso siempre fue como lo que más me interesaba. Siempre tuve como un deseo muy grande de compartir y de dar a conocer a estos artistas que a mí me volaban la cabeza a través de programas de radio, hice una revista en un momento. Siempre como que me desarrollé mucho como con un espíritu de divulgación del arte, que es hoy en día lo que también me mueve. Yo hoy dirijo Talenta Galería, estamos en Retiro, en el centro de la ciudad, un lugar que me encanta, y bueno, un poco lo que hacemos es reunimos artistas contemporáneos, todos argentinos, y bueno, a través de muestras y distintas activaciones, bueno, hacemos esto, difundimos su obra, estuvimos participando de ferias, empezamos en 2019 y de a poco vamos generando como un crecimiento de la marca y dándonos a conocer, siempre tratando de sumar alguna cosa nueva. Y bueno, esa es un poco la situación hoy, en la que siempre queremos que la gente se conecte con el arte y que conozca más artistas, es un poco el objetivo. Sí, la galería es preciosa encima porque ediliciamente el lugar es precioso, y también la historia de Talenta, ¿no? Como que antes era un lugar que vendían pieles, ¿puede ser? Sí, en ese local había una señora muy grande que vendía tapados de piel, tuvieron que hacer una remodelación importante, o sea, el lugar no tiene mucho que ver como era antes, pero sí, fue como colorida la historia de esa señora. Sí, la verdad es que el espacio está re bueno y tenemos como un lugar muy lindo como para presentar obra, que es siempre muy importante y que a veces es lo difícil de tener, como que uno siempre tiene ganas y a veces decir, bueno, ¿dónde? Bueno, Talenta es una plataforma muy importante y linda para exponer obra y hacer movidas. Bien, y actualmente hoy, ¿qué temas trabajan y qué temas también han trabajado desde 2019? ¿Cómo qué intereses han tenido en cuanto a la curaduría, en cuanto a la relación con los artistas? Mirá, en 2019, digamos, desde que empezó Talenta hasta ahora fuimos cambiando un poco todo lo que era el vínculo con los artistas porque, bueno, fue como iniciarnos en un camino nuevo, digamos, algo de Talenta que es medio como un salto a lo vacío en algún punto, y siempre como muy decididos todos, todo el equipo, como a aprender y hacer marcha y contra marcha si es necesario, digamos, en ese sentido, como mucha sinceridad sobre qué está bueno y qué no para el proyecto. Y con los artistas, la gran diferencia, que es un poco como lo que está sucediendo hoy, es que veníamos teniendo relaciones como más a corto plazo o como a corto o mediano plazo, y el objetivo de acá para el 2023 es empezar a tener relaciones como lo que en arte se llama exclusividad, pero que en realidad habla como de una relación más profunda y más constante entre la galería y los artistas. Digamos, esa es un poco hoy la búsqueda, profundizar en ese punto con un montón de otras novedades que van a suceder en el 2023, que no sé si querés que lo spoileo o no, decime vos. A ver un ratito, a ver. A ver un ratito, bueno, dale. ¿Y en cuanto a la curaduría, por ejemplo, cuáles fueron como sus intereses, o fue algo muy orgánico que vos fuiste como una cuestión más tuya? No, en un momento, digamos, la selección de los artistas fue mía, y tenía que ver como con la impronta que yo le quería dar a la galería, y quería como marcar algo como, bueno, esto que te venía comentando, como un espacio donde una persona a través de la obra y de los artistas se pueda sentir como cerca del arte, como encontrar una manera. Es difícil de explicar, viste, porque es algo que se siente cuando caminas por el lugar, pero si tuviese que ponerlo en palabras, diría que mi objetivo siempre era como acercar y que la gente no salga corriendo, viste, porque siempre es como, por el lugar en donde estamos pasa muchísima gente que no está relacionada al mundo del arte, digamos, porque es un lugar muy céntrico, donde hay gente que va a trabajar, que por ahí ni le interesa, entonces, bueno, me empecé a encontrar yo misma en la galería como con un montón de miradas y decir, no, bueno, y cómo, la pregunta siempre era, ¿cómo hacer para que esa persona se quiera quedar? Porque quizás a veces es un prejuicio que algo que le pasa realmente. Y entonces, un poco, como primero la búsqueda era esa, en este momento, todo lo que es la parte de curaduría la está haciendo Gaspar Núñez, que es un genio total. Pero no, vamos a ver. Bueno, esta parte está él, sí, se la delegamos a él, entonces, que él está buscando, también haciendo como, siempre hay algo medio personal, viste, como que él le pone un poco su impronta, que es diferente a la mía, y esa es un poco la idea, así que yo un poco me desligué de esa parte, pero sí, en esta nueva etapa, Gaspar es el curador, el director artístico de Talenta. Bien, y volviendo un poco atrás, como para conceptualizar, para quizás la gente que no sabe, no conoce este término, el término de exclusividad, cuando dijiste la galería, ¿a qué se suelen referir las galerías cuando hablan de exclusividad? Y mirá, como en lo que todos conocemos, o sea, lo que implica, es una relación en donde tanto el artista como la galería se deben mutuamente y como tienen un compromiso. Eso viene en pautas que tienen que ver desde lo comercial, hasta el manejo, digamos, la participación del artista en X cantidad de muestras, en alguna feria, es como un arreglo de cómo se va a trabajar de acá, por lo general son dos años, o sea, uno pone un plazo, lo que sucede es que después, bueno, se acuerdan de determinadas cláusulas, después estará siempre, todo en este mundo es como muy personal, porque los artistas y los galeristas después tenemos relaciones muy cercanas, digamos, va, por lo menos desde mi experiencia, en mi corta experiencia se termina trabajando muy desde lo afectivo también, porque también cada artista te comparte algo, su mundo interno, su mundo personal, su intimidad, y bueno, entonces inevitablemente terminamos conociéndonos mucho, que es la parte que a mí más me gusta también, ¿no? Así que, pero bueno, más o menos de eso se trata lo que es un acuerdo entre una galería y un artista. Y en cuanto a lo comercial, si yo quiero ir a comprar una obra del artista al taller y estar con un acuerdo comercial con vos, ¿yo puedo hacer eso? Sí, mirá, depende de cada artista, hay artistas que te dicen yo, la galería voy a dejar X cantidad de obras, y después, o sea, este modelo híbrido se empieza a usar más, como porque a través de redes sociales, cada artista empieza a encontrar maneras autogestivas de vender su trabajo, y bueno, y eso es un problema también para las galerías a veces, pero bueno, también yo creo que son modelos nuevos que hay que aceitar y que uno los va desarrollando. Contestándote a tu pregunta, hay acuerdos en los que vos decís, bueno, tantas obras, la venta se destina por galería, y después cada artista quizás quiere tener cierta libertad para decir, bueno, con estas obras yo me muevo por las mías. Varía según cada arreglo. Claro, varía según cada uno. Bueno, y contanos ahora sí, de cuáles son los planes para el futuro, cuáles son los objetivos, están buenas también setearlos más grandes, también de quizás después lo que sucede, porque tendemos como, yo creo, a subestimar un montón lo que podemos hacer en un año, que la verdad que se pueden hacer, viste, miles, miles de cosas, así que como cuáles son los planes de talenta para el 2023. Y mirá, en este momento, para el 2023, el gran cambio que va a suceder en la galería, para que se hayan venido en la planta baja, nosotros tenemos una vidriera muy linda que da la calle, y esa parte la vamos a transformar en un espacio de tienda, donde van a encontrar objetos de arte, un montón de otras cosas que tienen que ver como con obras de artistas, pero que son más accesibles desde lo económico, y son objetos como más pequeños. Y bueno, y en la sala que tenemos en el subsuelo, va a ser la sala de exhibición, o sea, las muestras van a transcurrir ahí. Y arriba nos quedamos como estamos, tenemos un espacio de trastienda también muy lindo y muy luminoso, con un lincito para cuando la gente viene y charlamos, qué sé yo. Pero bueno, la gran novedad es que vamos a agregarle como una parte nueva a la galería, que obviamente que eso deviene en artistas nuevos, emprendedores nuevos, o sea, sí que estamos con un montón de trabajo, y desde lo personal yo muy contenta y entusiasmada con eso. Y en la tienda, por ejemplo, ¿qué va a haber? ¿Van a haber obras originales? ¿O más bien como artículos más pequeños, más merche? Y mirá, va a haber un poco de todo. Algunas, o sea, vamos a incluir, ponele algo que no tenemos, son prints, o fotografías, digamos, como imágenes, como obra, como, digamos, son distintas cosas, pero va a haber prints, va a haber fotos, va a haber libros, va a haber libros de artista también. Lo que los reúne es como, por ahí, el valor, el tamaño, digo, no es que va a haber obra gigante, digamos, porque la idea también es como, lograr que puedan llevarte algo más pequeño, y como, para que la compra también pueda ser al paso, digamos, como que podés entrar al local, llevarte algo, algo que todavía hoy no pasa en la galería, digamos, cambiar un poco esa dinámica. Y también van a ser eventos, o cositas así, como más. Sí, eso, vamos a tener una agenda de eventos muy movida, todavía no puedo adelantar mucho, porque no la tengo muy clara, te soy sincera, no quiero prometer cosas que después no voy a poder cumplir, pero sí, va a haber un montón de eventos con participación de artistas, la idea también es, algo que a mí me divierte mucho, es que, bueno, que puedas venir a Talento y conocer un artista que no sabías ni quién eres, y charlar un rato, digamos, siempre como tratando de conectar, hay artistas que les gusta más charlar que otros, pero bueno, yo estoy ahí a veces tratando de... que se comuniquen, porque hay un montón de gente que no conoce artistas, o que no saben cómo laburan, o cómo es la vida de alguien que se dedica al arte, y eso es un poco también mi entusiasmo, siempre estar como conectando puntos distantes. Y también tienen como una sección online. Sí, te referís a la web. A la web. Sí, tenemos un canal de venta online, que lo que hacemos es lo mismo, traducir lo que se puede encontrar en la galería, y por si alguien quiere comprar desde otro lado, que no es Buenos Aires, puede hacerlo a través de la web, y siempre como ampliando con información de artistas, y también nosotros lo que ofrecemos es una vía de comunicación de asesoramiento. O sea, a través de nuestro WhatsApp, si una persona quiere comprar algo y no... Porque hay algo a veces que necesitas conversar con alguien porque necesitas evacuar algunas dudas, y bueno, y para eso estamos. A veces terminamos como chateando, y te dicen, bueno, necesito esto para tal lugar. Digamos, hay personas que me muestran a veces dónde quieren poner la obra, y hacemos como un trabajo de asesoramiento. Obviamente desde la visión de uno, pero tratando de ayudar un poco, porque a veces no es tan... O le gusta más de una obra. Bueno, es todo ese tipo de cosas que nos enfrentamos cuando queremos comprar algo. Claro. Buenísimo, buenísimo. Así funciona un poco el canal de venta online. Qué bueno, ¿no? Qué bueno porque algunas veces también pasa que capaz vas a la gale, te gusta algo, te quedó trabajando en la cabeza, pero no lo compras ahí en el momento, preferís hacerlo en la privacidad de tu casa, o, viste, con la tarjeta en mano, tranquila, tranquilo. Así que está bueno que también esté esa posibilidad de hacerlo online, y que también haya asesoramiento, porque sí, es verdad que algunas veces, o no sabes dónde ponerla, o no sabes si la luz, cómo le va a dar, si va a estar bien, cómo montarlo, ¿no? Como todas esas herramientas, está re bueno también saber que se pueden contactar con vos, y vas a asesorar. Sí, hay un montón de ítems en el medio que pareciera que uno tiene que saberlos porque es obvio, y nada, es obvio, así que, por lo menos desde mi parte, yo siempre estoy abierta a contestar. No hay pregunta incorrecta, digamos, lo que la persona quiera saber se contestará, desde quién es el artista, por qué hace lo que hace, hasta, como vos decís, dónde me conviene colgarlo, o ponerlo, y así. ¿Y tenés alguna recomendación, algo que nos quieras como, sí, recomendar desde vos, desde, ya no tanto capaz desde talenta, sino como vos, algo que en este momento te esté inspirando, puede ser desde escribir afirmaciones, hasta un youtuber, hasta un músico, lo que quieras. Te puedo contar un poco en qué ando ahora. Siempre estoy como buscando cosas nuevas y mirando cosas, o sea, todo el tiempo. Estoy muy copada escuchando entrevistas y cosas de un músico inglés, que es muy joven, que tiene tipo siete, veintiocho años, que se llama Jacob Collier, que es el tipo, no sé, es como Mozart, de contemporáneo, no sé, es un genio, y tiene una manera como muy, muy técnica y muy nerd de entender la música, pero hace unas canciones increíbles, y me encanta, estoy esperando que vuelva a Argentina, ya vino y me lo perdí, me encanta, lo sigo en Instagram a mí me copa mucho, muy alegre. Y después hay otras cosas que me gustan, que hace poco de una serie que se llama Easy, o sea, fácil, muy buena. Uy, me la he oído. Es la plataforma que tiene la N roja. Y después, qué sé yo, me gusta mucho leer a Cecilia Pavón, una autora que siempre como que la tengo medio a mano y es algo que vos me preguntabas como que me inspira, o algo como que siempre me trae algo nuevo. Después, estoy leyendo mucho, leo muchas columnas, leo las columnas de Tamara Tenenbaum, que me encantan, como la que me gusta. También un poco por mi parte periodística, la actualidad y todo el género no ficción, es algo que me gusta mucho. También me gusta leer a Leila Guerriero, como gente que está ahora viva y que piensa y dice cosas. Y después, una peli que volví a ver hace poco que me encanta, que también se las puedo recomendar, es una que se llama El Proyecto Florida, cuenta la historia de una madre con su hija, que es como un poco el lado B de la sociedad estadounidense, como bueno, muy linda de esa película, se la recomiendo y no mucho más. Me encanta, me encanta, un montón de data. A Jacob Conner no lo conozco y Easy tampoco, no oiga la serie. Easy está en Netflix? Sí. Listo, buenísimo. Sí, tiro información donde es accesible, cuando a mí me recomiendan algo que te dicen no, tenés que bajarte. No, no, dejá de dejar. Porque no me interesa mucho todo lo que es cosas encriptadas no me interesan, pero eso recomiendo cosas que están al alcance de la mano en YouTube, en Netflix, fácil. Buenísimo. Esas son un poco mis datas de hoy. De hoy, sí, que van cambiando, van rotando. Salvo a Cecilia, la amamos, Cecilia Pabón, grosa. Y a mí, a hijas del arte. Sí, la amamos. Sí, aparte, bueno, es muy influyente en la historia del arte contemporáneo argentino, con todo lo que fue ese felicidad y todo lo que sigue haciendo, porque inclusive, bueno, en hijas hemos hecho brunch con ella y nos contaba que a sus talleres van traperos y traperas como a trabajar su poesía. Así que estaba re afilada con todos los contemporáneos de hoy, como que es una persona que sigue siendo fresca, como que es su impronta. lo más difícil de ir creciendo es mantener eso. Vale, sí, sí, siempre me acuerdo de los sims, como viste el capítulo de hoy, te va a pasar a ti también. Sí, totalmente. Bueno, y después, finalmente, como quería cerrar un poco con dónde podemos encontrarte a vos, ya sean las redes, el mail, la web de Talenta, también cómo podemos contactarnos si necesitamos una asesoría, todos los medios para encontrarte. Bueno, la idea tiene una página que es www.talenta.com.ar Ahí encuentran como el acceso a WhatsApp, nos pueden encontrar, se pueden comunicar directamente, digamos, es como muy directa la comunicación, y después tenemos nuestro Instagram que es arroba talenta guión bajo, dos bubleguión bajo, nos encuentran, y si no, Talenta Valeria de Arte aparece, y ahí estamos todo el tiempo comunicando actividades, inauguraciones, obras nuevas, todo lo que tienen que saber está ahí. Buenísimo. ¿Y el espacio físico dónde queda? La calle es San Martín 1109, queda enfrente a la Plaza San Martín. Bien. Así que estamos recéntricos, en retiro, y pueden venir de martes a viernes de 14 a 19. Perfecto. Ahí estamos. Me gusta que tiene un horario muy amplio, muchos días, que generalmente en las gales no suele pasar. No suele pasar. Sí, así que eso, eso, bien, no. Buenísimo. Está muy bueno. Bueno, Magui, te agradezco un montón por tomarte este tiempo a la mañana con el maquecito para hacer esto y nada, sabemos que todo esto ayuda como a difundir, también como decís, que es algo que nos interesa mucho a nosotras y bueno, nos veremos en Talenta. Bueno, muchas gracias a vos, Hanna, y felicitaciones por toda la movida y todas las cosas que generan de hijas, está buenísima, me encantan, soy filmos, mi hora, sigo, me guardo las publicaciones, todo. Así que muchas gracias a vos por el espacio también. Gracias, Magui, chau. Chau. En Agency trabajamos con artistas, galerías e instituciones potenciando su presencia online a través de estrategias en comunicación, marketing digital y growth marketing. También ofrecemos servicios de asesoramiento para artistas visuales que buscan insertarse en el sistema profesional del arte. Formá parte de la CRU y conoce más en hijasdelarte.net.